¿Qué tal? Buenas tardes. Tengo que ya es la hora, de hecho creo que voy atrasada como por 3 minutos. Buenas tardes y bienvenidos al videoblog. Como platicábamos y de acuerdo a lo que hicimos la semana pasada, hoy vamos a embotellar nuestra cerveza, la que hicimos la vez pasada. Creo que a media semana les pasé un pequeño videíto de cómo iba. Y también estuve publicando en mis redes sociales de Elba Copado Cervecera, cómo estaba ya el avance de la cerveza. Bueno, se las presento. Así queda, si se fijan queda un sedimento al fondo. Este sedimento es completamente normal, es la levadura. Y lo demás de arriba es la cerveza. Van a quedar algunos residuos de levadura arriba. Es normal, ¿ok? También es normal de repente que haya terminado la fermentación. Así está bien, ya no bajes más. Así se ve bien. Ya, perdón. Es un video en vivo, muchachos, todo puede pasar. Aunque yo baje la cortina, de repente la gente ve que no hay candados afuera y me siguen toque y toque y toque. Pues bueno, se supone que no estoy abriendo entre semana y sin embargo siempre hay alguien que viene a ver si estuviera abierto y pues por pura suerte nos encuentra. Ok, bueno, pues los saludo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Para quienes están aquí en mi misma ciudad, yo me encuentro en la calle de Gómez Farías, número 2806A, en la colonia San Andrés. Estoy entre las calles Avenida del Parque y San Jacinto, a tres cuadras del tren ligero San Jacinto. Bueno, pues bienvenidos y como les comentaba, pues completamente normal. Ya terminó de fermentar nuestra cerveza. Ahora sí ya es una cerveza. Ahora sí que sigue, pues embotellar. ¿Qué tienen en casa? La primera vez que van a embotellar, yo siempre les recomiendo que lo hagan en PET. ¿Por qué? Porque no estamos en la misma ciudad. Sé que me están viendo en muchas partes, tanto de México como en el extranjero. Entonces, el comportamiento del microorganismo no es el mismo. Hay muchos factores que influyen. La misma mecánica de siempre, muchachos. Voy a hablar primero, voy a hacer todo el procedimiento primero y ya al final voy a contestar todas las preguntas. Si en este momento no estoy leyendo el monitor, si de repente veo que me están preguntando, yo les sugiero, por favor, que me apoyen, los que ya llegaron temprano, en no hacer preguntas ahorita. Ahorita no es momento de preguntas. Quien vaya llegando y vean que hace preguntas, coméntenle que las preguntas son al final, ¿no? Como algunos maestros en la escuela, para que me den la oportunidad de hacer el proceso bien y no distraerme porque, pues, de repente me distraigo y luego al final, ¡ay, él va a ser te olvido! ¡Ay, él va a ser te olvido! Entonces, hoy vamos a embotellar. Como les comentaba, lo ideal, cuando es la primera vez que lo van a hacer, es que lo hagan en PET. Sí, todos podemos conseguir botellas de PET. ¿Qué pasa con el PET? Uno, me encantan las botellas, estas botellas que tienen su tapa, que se da vuelta. Y me gusta que sea la primera vez en PET. ¿Por qué? Porque con los días, cuando ya ustedes agregan azúcar, fermentable, todo, pueden ir tocando. Y cuando está dura es cuando ustedes ya saben que ya está lista para refrigerar y terminar la maduración. Una vez que nosotros vamos a embotellar, tenemos 15 días aproximadamente para que madure. Esto es dependiendo del estilo y el gusto personal de cada cervecero. Entonces, el primer paso que vamos a hacer, como hicimos, 4 litros, vamos a tomar una relación de 5 a 7 gramos de azúcar por cada litro de cerveza que van a carbonatar. Entonces, si hicimos 4 litros por 5, son 20 gramos de azúcar. Ándale, me llené de marcador Inovic. Son 20 gramos de azúcar. Azúcar de mesa, de tu casa, puede ser. Hay 2 opciones. Lo que yo voy a hacer ahorita es pesar toda la azúcar, la voy a agregar en mi olla y le voy a agregar agua. Pero, como ya saben, pues yo ya me dedico a esto y ya tengo muchos aditamentos. Yo lo que hice fue conseguir otro igual al garrafón que ya tengo. ¿Qué voy a hacer? Voy a separar la cerveza de la levadura que quedó abajo para que me quede aquí nada más la cerveza limpia. Yo agrego los azúcares fermentables, homogenizo y ya lo agrego a las botellas. Si tú en casa no lo tienes, bueno, puedes conseguirte sobres de azúcar. Ya no creo que ahorita alcances ir corriendo a conseguirte los sobres, pero de azúcar, de preferencia que si tienes la bolsa nueva, ¿por qué la que tienes ahí en la mesa no? Porque ya está muy manipulada. Y la verdad es que cuando estamos en casa no digas, espera, déjame lavo las manos porque voy a agarrar el azúcar. La verdad no hacemos eso. Entonces, puede que se te contamine y puede que no. Entonces, una de las opciones que es la de agregar el azúcar directamente a tus botecitos, a tus botellas, pues es ya tener el sobrecito porque ya tiene sus 5 gramos. Si lo vas a hacer como yo, también si tienes una jeringa o algo con que medir, también puedes hacerlo. OK, ¿qué voy a hacer yo? Ah, se me olvidó, ya tengo un video previamente aquí donde yo lo muestro cómo hacerlo botella por botella. Entonces, hoy lo voy a hacer, voy a preparar un jarabe de azúcares fermentables, lo voy a agregar a mi otro fermentador, lo voy a homogenizar y lo paso a las botellas. ¿Cuánta agua voy a poner? OK, tienes tu vaso normal de agua. Vamos a usar aproximadamente 200 mililitros de agua, ¿sale? 200 mililitros de agua de garrafón, de la de tomar. Enrique, por favor, el agua. La voy a agregar aquí. Le voy a pedir a mi ayudante estrella, Enrique, que me ponga a disolver esto y que lo ponga a hervir. Hoy estoy transmitiendo desde mi computadora, por eso no tengo mucha libertad de movimiento. Entonces, Enrique lo va a llevar, va a hervir ese jarabe, va a disolverlo, o sea, lo va a disolver, va a hervir y me lo va a traer para acá. Este ya está previamente desinfectado. Entonces, ya nada más espero que me traiga lo demás. Mientras, Enrique está haciendo la solución de azúcares y lo está poniendo a hervir en la estufa, voy a pasar la cerveza al recipiente que tengo aquí. No está por ahí mi percarbonato o mi gel antibacterial. Acá está gel antibacterial. No tengo percarbonato. No. 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 Bueno, se supone que ya que tengo esto abierto no tengo que estar hablando encima porque ya está desinfectado y lo puedo contaminar ¿Qué voy a hacer? Voy a pasar de mi fermentador a este de manera que se vaya por las paredes del recipiente y ya no me haga espuma en el video pasado me hizo espuma pero como les dije me sirve para que se oxigene y la levadura agarre algo de oxígeno para agarrar fuerza y empezar a trabajar ahorita ya no quiero que se oxigene a ver tratar de bajar un poco más y subir y y Gracias. 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 Aquí tenemos ya la levadura con los residuos y si se fijan nuestra cerveza ya no hizo espuma. Así les va a quedar muchachos. Como pueden ver pues no hay truco porque este es el mismo kit que les envié a su casa, muchos ya lo tienen, muchos hicieron la cerveza junto conmigo entonces así queda. Vamos probándola. Ay qué rica está, me encantó, me gustó, me gustó. Mira, pruébala Enrique. Pues muy bien, ya me da mucho gusto que voy a embotellarla. Ok, todavía no hierve mi azúcar con agua. Ya tengo listas mis botellas con sus corcholatas. También tengo videos de cómo desinfecto yo mis botellas, váyanse dando una vueltecita a los videos, ¿sale? Pues ahorita nada más esperamos el azúcar. ¿Cómo va el azúcar Enrique? Ya está, tráetela. Voy a bajar otra vez la cámara. Voy a ponerme el cubrebocas otra vez para poder estar hablando, ¿sale? Ok. Ponlo aquí encima para que puedas hacer cambio. Pásame ahorita el atomizador con el agua. Con el hipercarbonato. Yo preparé uno chiquito. ¿No se ve por ahí el chiquito? El atomizado chiquito, ¿no? ¿Ese grande lo acaban de preparar ustedes? ¿No? Ay Dios, que no me quiero mover de aquí. Pero preparé el más pequeño. Es el de color azul. Permítanme, chicos. ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? A ver. Espérame que mis ayudantes están ahí. Ya no saben dónde quedó, ¿eh? Permítanme. Aquí está. Aquí está. Vamos a homogenizar, vamos a tratar de que se haga la menos espuma posible, así con cuidado. Listo. A ver, Enrique, llévate este que ya está sucio, vamos a ponerlo acá a lavar, gracias. Si se alcanza a ver el colocador. Bueno, yo tengo un colocador de corcholatas que se llama de banco. ¿Sí? Para mí, este es mejor que el que es como una pinza. Me gusta más porque la pinza es muy inestable y se mueve mucho. Mismo procedimiento, voy a resbalar la cerveza por las paredes de la botella sin que me vaya a hacer espuma. A ver, lo bajo, por si alguien quiere ver. ¿Está? Sí. ¿Está? 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 Listo. Déjenme ver si puedo bajar un poco más la computadora para que se vea todo y no nomás sea así poquito. Voy a taparle. A ver, Enrique, quítame la caja. A ver si de más abajo. Creo que se ve más, ¿verdad? Sí. Y pongo este. Y esta ya está lista. Y esta ya está lista. Un poquito más. 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 Gracias. 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 Ya casi, ya casi. Enrique, vete sacando las etiquetas moradas y las de la O, que son así como verde agua. Gracias. Bueno, la última, no sé ustedes, me queda poco pero no lo quiero desperdiciar. Ok. Ahora sí. A mí me gusta darle varias pasadas, tal vez porque siento que no tengo tanta fuerza como la de un hombre, entonces necesito, ahí ya me voy a quitar el cubrebocas. Ay, ya se me atoró en el arete. Ay, perdón, perdón, video en vivo, video en vivo. Ya casi voy a la parte de las preguntas, ya nada más acabo aquí. Gracias. 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 Listo. Ya les digo cuántas me salieron, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, Me salieron ocho porque yo hice un galón, ¿sí? Un galón es poco menos de cuatro litros. Entonces, en casa, si lo hicieron bien y les salió bien, les van a andar saliendo entre ocho y diez botellas, ¿sale? Ok. Estas, pues, ya tienen dueño. Alguien me decía, oye, ¿y se puede comercializar? Pues, hay gente que sí le gusta, aunque no crean, yo ya tengo un cliente para estas botellas y mañana viene por ellas. Entonces, sí, sí se puede vender cuando está bien hecha. Entonces, digo, para que se vayan dando ideas y van a tener miras a crecimiento. Yo aquí meramente en mi localito me dedico a hacer desarrollo más que vivir de la cerveza y vender mucha cerveza y andar con mi cerveza por todas partes. Más bien, me enfoco en ayudar a otras personas, en ayudarles a diseñar sus recetas, a desarrollárselas y a venderles ya el proceso ya hecho ya nada más para que lleguen y ellos lo reproduzcan, capacitación y esas cosas, ¿no? Entonces, pues, no es muy común que encuentren mi cerveza en todas partes, pero, bueno, estas ya tienen dueño, ya se van mañana, ahorita ya las vamos a etiquetar y esto es lo que hicimos. Entonces, con esto demuestro que la cerveza que ustedes hicieron es de calidad, o sea, la gente piensa que por ser de extracto, ay, no, no sirven, no, es de buena calidad. Hay quien la comercializa de extracto, es respetable, a mí me gusta hacerlo de grano, tengo más opciones de experimentar y de hacer cosas, pero esto es lo más simple, esto es para consumo personal, esto es para cuando empiezan a hacer sus pininos. Toma, Enrique, la P, pues, ya sabes qué es, ya te señalé, ya, es que es el nombre del cliente, que se lo vamos a dar. Y la otra es la de O, la que no trae P, o sea, listo, entonces, ahora sí, muchachos, es la hora de las preguntas, nada más que llegó alguien ahorita, ahorita, espérenme tantito, pasen. Perdón, ahí voy chicos, me agarraron en un video en YouTube, pero ahorita los atiendo. Hoy me tocó embotellar la cerveza que hice en vivo la semana pasada, ¿la quieren probar? Sí, 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 sí. Sí, si quieren ahorita se presentan rápido, digo así como testimonio de que sí, sí doy clases, sí que sí estoy. Ok, bueno, tengo aquí dos visitantes ahorita del mismo grupo de cerveceros donde participo, tengo a Paulina, Versunza y Raúl Damasco, pásenle, pásenle, no sean tímidos, ándale Raúl, pásale, 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 saluda a los muchachos que te están viendo. Buenas tardes, buenos días, buen día. Sí, cualquier lugar que se encuentre. Raúl Damasco de Mythology, sería Mythology, entonces venimos a visitar a Elba. Sí, bueno, pues él también hace cerveza junto con su esposa, ya hemos tenido una reunión en su cervecería, entonces si estás en Guadalajara, la cerveza de Raúl y Paulina se llama Mythology y la etiqueta que dice Cronos, ¿verdad? Tienen varias, a ver, pláticanos un poco de tu cerveza, digo que ya estás aquí. Bueno, son, la línea, la marca en sí es Mythology, tenemos varias líneas de estilos de cerveza, entre ellas pues una American Pale Ale, una Iris Red Ale, una Porter, una Stout y estamos viendo una Blue Nail. Sí, está amplia la gama, ¿cuánto tiempo tienen haciendo cerveza? Ah, tenemos relativamente pocos, somos dos en el tema de la cerveza, que será cuestión de un año, año y medio más o menos que empezamos, muy lentamente hemos empezado, estamos en la etapa de desarrollo todavía, y pues hasta ahorita es lo que hemos hecho, como parte de la línea de cerveza. Pues muy bien, gracias Raúl, ahorita que venga Paulina, no sé por qué se nos fue, es tímida la muchacha. Bueno, a ver si Paulina te anima a saludarlos, gracias. Córrele Paulina, córrele, ándale, ya, rápido, rápido, vente. Bien, preséntate con los muchachos, aprovechando que... Bueno, pues, hola, ¿qué tal? Yo soy este... ¿Aquí, mero? Ok. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paulina Bersunza, de Cervecería Mythology, como les mencionó Raúl Damasco. Nuestra marca está enfocada a la mitología griega, ese es el concepto. Estamos trabajando ahorita lo que es, como decía Raúl, Porter, Stau, y una American Play, Citra Play también, estamos manejando, entonces, ese es nuestro concepto, así que... ¿Dónde te pueden localizar si quieren comprar tu cerveza? Pues sí, mira, estamos ahorita en el Inter de cambiarnos a San Sebastián el Grande, pero por Facebook nos pueden contactar más rápido y más fácilmente. Ahorita, físicamente, estamos en Zapopan, pero pues nos vamos a cambiar allí a San Sebastián, entonces, pues, háblenles. Usted es Mythology y estás en Facebook como Mythology, igual me pueden escribir a mí también y yo les paso el dato de Paulina en caso de que no lo hayan alcanzado a anotar. Bueno, vamos viendo las preguntas, ahorita no me escriban porque me voy a regresar hasta el inicio. Mateo Garduño, saludos, Reptil Eléctrico, que si ya tenemos kit, sí tenemos, desde la semana pasada. Michael Valdivia Farro, hola, Elba, saludos desde Perú, saludos, Michael. Luis Pérez, saludos desde Montevideo, ándale, de algo lejos. Kenji Garate Grandes, hola, saludos desde Perú. José Luis Ortiz, San Huesa, hola, saludos desde Cañete, Chile. Uy, nos están viendo desde muy lejos. Soy Quino, hola, Elba, ya estamos más que listos, perfecto. Edgardo Martínez, hola, Edgardo. Fernando Martín, desde Argentina. Daniel Andrés Ospina Urquillo, saludos desde Bogotá, Colombia. Ay, qué bonito es por allá. Rafael Hernández, hola, apenas llegué, no pregunten. Gracias. Alejandro Calizaya Borda, saludos desde Perú. Hoy tenemos muchos compañeros extranjeros. Martín Leal Rodríguez, saludos. Jorge Tamayo, hola, ¿cuándo será la realización de la Peilel Americana la próxima semana? De hecho, eso quería comentarles. Como ya vimos el embotellado y ya vimos la elaboración, me voy a concretar nada más cada viernes en hacer una cerveza distinta. Ya ustedes la embotellan en casa. Creo que no es necesario que cada viernes esté embotellando, embotellando y así podemos hacer una cerveza cada semana. Y ya ustedes, como ya saben cómo embotellar, pues ya nada más me dedico a la elaboración para que ustedes vayan viendo y hagan el estilo que les gusta. Le van a entender muy rápido a esto. Nada más es cuestión de práctica. A ver, nos dice Pablo Peralta, saludos desde Chile. Vaya, hay muchos compañeros de Chile. Rafael Hernández, vas a emborrachar a Enrique. Ay, es una probadita. Tiene que irse enseñando. Este, Michael Valdivia Farro, sí, con un autosifón. Actualmente, ¿a cuánto vendes la botella? Y si el precio está por debajo o encima de la competencia industrial, nunca me voy a poder comparar con una cerveza industrial en cuanto a precio. O sea, jamás. Siempre la vamos a dar más cara porque, una, no produzco las cantidades que produce, pues, el bipolio aquí en México. Los insumos no me los dan igual porque no compro ni produzco lo mismo. Entonces, sí, sí, mis cervezas varían desde 35 pesos mexicanos en adelante, dependiendo los ingredientes que agregue. O sea, creo que por ahí alguien sabe que de repente saco una línea de cannabis. No cuestan igual, ¿sale? Este, pero es muy, muy esporádico. Y, pues, no sé, no cuesta lo mismo una Blondale como esta o una Blondale que hacemos con una sola malta, un solo lúpulo, a que haga una IPA que lleva varias adiciones de lúpulo, que me llega a tomar hasta una onza en 4 litros. Entonces, dependiendo el estilo es lo que cuesta mi cerveza. De línea, ¿yo qué tengo? Tengo Hefe Bison, tengo American Pale Ale, tengo American IPA, tengo una Forain Extra Stout y tengo una, ¿cómo se llama? Una White Stout. OK. Hola, saludos desde Bolivia. José Alfredo Martínez Cámara, Jesús Arriaga, Carlos Sánchez, sí, con el tosifón. Eric Misael Pérez Valadez. Hola, en ese fermentador sí te quedó sedimento. En el primero que mostré, sí, ¿qué hago? Yo primero inactivo mi levadura, ya sea que le ponga un chorrito de ácido peracético o si tienes tantito cloro, no es lo más recomendable, pero hay quien la inactiva con cloro. Yo pongo un poco de ácido peracético, dejo reposar en ácido unos 10, 20 minutos y ya la tiro a la cañería. Hay compañeros que saben de panadería y la usan para hacer pan. Yo no sé hacer pan, la verdad no. Y la vez que quise hacer pan, no me quedó bien. Ya, o sea, no, la panadería no. Félix Villajuan, saludos desde Perú. Alejandro Herrera, ¿batiste el fermentador antes de embotellar? ¿No es mejor no batir para que todo el sedimento quede en el fondo y no pasara las botellas? Llegué tarde. Sí, llegaste tarde, Alejandro. Creo que terminando la transmisión, vuelve a poner el video para que veas exactamente qué hice, porque lo batí, pero ya lo había trasvasado a otro fermentador nuevo y el otro sedimento se quedó en el otro. Entonces, no viste desde el inicio. Te recomiendo esperar a que termine el video y verlo de nuevo. ¿En cuánto es el porcentaje de ganancia? ¿Ganancia de qué? De dinero, de cerveza, o sea, de líquido. Eso depende del estilo y cómo te organizes y en cuánto te den tus, o sea, hay que hacer un costeo completo. Sí, ahorita, pues, más que nada estamos haciendo cerveza para consumo personal, para cotorrear, para estar felices, para ver si esto les sirve. Ahorita no vale la pena que hagan costeos porque la están haciendo a partir de extracto. Aunque hay gente como aquí, por ejemplo, que ya me compró esas botellas porque así le gusta. Hay gente que no le gusta. Hay gente que la quiere a partir de grano y siente que si no es de grano, no es cerveza. ¿Qué haces con las sobras que dejaste? Ya lo contesté, las inactivo y las tiro al caño. El WIWINATOR. Hola, Elba. Oye, ¿es normal que al terminar la fermentación la cerveza sepa muy dulce y con olor a pan? Es una Irish Red y fermentó 10 días. Probablemente tu levadura no trabajó como debe de trabajar. ¿Qué levadura usaste? Y cómo fermentó. Hay que ver qué proceso hiciste porque no debe de quedar dulce, así como dices. Carlos Guzmán. Hola, Elba. ¿Cuándo preparas cerveza de frutas? Saludos desde Cusco, Perú. Les voy a ir avisando, muchachos, con tiempo. De hecho, en mis redes sociales voy a poner el calendario de qué cerveza vamos a hacer cada viernes. Saludos desde Sonora, Alejandro Soto, Petris. Este, permítame tantito. Paulina, ¿ya te atendió, Enrique? ¿Qué necesitabas? Ahorita me dice, si no, es que voy a tardarme como unos 30 minutos más. OK. Perdón, chicos, estoy vivo en vivo y tengo clientes. Disculpen, disculpen. Es horario laboral, de repente, y todo puede pasar. Michael Valdivia Farro nos dice, Alba, una consulta, cuando en una receta te piden avena en copos, ¿se puede utilizar la avena instantánea? Yo sí la he usado, ¿sí? Sobre todo en la South Mill Stout utilizo la avena esa Quaker, sí la he usado y sin mayor problema. Lo que he hecho, la he cocido aparte y ya cuando, pues, todo el almidón, que ya hice la cocción, ya la paso al macerador con mi demás mosto de cebada. Pero sí, sí puedes usar esa. Aquí TV, saludos desde Monterrey, saludos. Oscar Daniel Martínez, hola, muchas gracias. Gracias, Oscar. Alejandro Soto Petris, ¿dónde podemos contactarte para dudas de recetas? En mis redes sociales, hagamos cerveza en Facebook, así como mi página también de Facebook, Elba Copado Cervecera. Edgar Benjamín Almeraya Quintero, hola, Elba, mi receta, mi cerveza después de 2 semanas. A ver, permítanme. Que se vaya la ambulancia y que se vaya el camión. A ver, a ver si no viene ahorita el que vende lotes. Mi cerveza después de 2 semanas de fermentación y 15 días de carbonatación sabe mucho a alcohol. Es normal. Si es relativamente normal, si la dejaste muy concentrada, ¿sale? Pero sí puede ser, sí puede ser normal. César Tulio Acuña Benítez, Correa de Salud. ¿Hay posibilidad de hacer cerveza a 30 grados centígrados? Sí, hay posibilidad si usas la levadura adecuada. Hay una, ahorita que se llama Kiev, no me acuerdo el nombre, la están anunciando mucho en redes sociales, que es una levadura, ¿de dónde es? Es extranjera, polaca, suiza, no sé, desde por allá lejos, que la maneja Laboratorios Lallmann. Y esa levadura aguanta climas extremos. Entonces, sí, sí se puede, nada más con la levadura adecuada. Carlos León, saludos desde Tabasco. Acabo de terminar una de trigo, a ver qué tal. Esperemos que muy bien, Carlos. Juan Sosa, Campeche, ¿cuánto lupo lo uso en un kilo de cebada y cuánta agua necesito? Juan, dime qué estilo vas a hacer, porque cada estilo requiere diferente cantidad. No, no, más esa sí la hago. No, yo trato de hacer las cosas muy generales, pero aún así, este estilo me va a hacer la BJCP. O sea, que ya es una guía definida a nivel mundial, y no le eché nomás por echarle. Entonces, yo las cantidades que usé fue valiéndome los parámetros de la BJCP. Una vez embotellada, ¿cuánto tiempo se tiene que esperar para beberla? De menos 10 días, José Crash. Aquí te ve, llegué un poco tarde al video. ¿En qué momento agrego el azúcar? Ok. Lo que hice primero fue trasvasar a un fermentador nuevo, este, quité el sedimento, y ya en el fermentador nuevo fue cuando agregué el azúcar, homogénicé y la vertí a las botellas. Soy Quino. Mi pregunta es referente a la cerveza que se va a hacer el siguiente fin. La malta 2H, ¿se puede sustituir por 6H? No he encontrado el lúpulo americano. ¿Dónde lo puedo conseguir? Chicos, sufren porque quieran. Yo de aquí les puedo mandar los ingredientes. Pero lo pueden conseguir en www.cervezacasera.com.mx con nuestro amigo José Luis Ávila. Y él se los puede enviar. Todo lo que necesiten ahí. Si estás en Guadalajara, puedes comprar en Casa Cervecera GDL. Así los encuentras en Facebook con Viviana Vilan. ¿Hay diferencia si se usa S04 en vez de US05? Si hay diferencia, sugerencia, métanse a la página de Fermentis y vean la ficha técnica de cada una de esas levaduras para que sepan qué es lo que van a esperar y para qué sirve cada una. La Zafale US05, que es la que estoy usando hoy, da un perfil más alúpulo de la levadura. Deja tonos más neutros, más notas neutras. Y la otra levadura, Zafale US04, es especial para cervezas inglesas. Si saben, las cervezas inglesas tienden a tener notas más amaderadas, mientras que las cervezas americanas son más picantes, traen más sabor todavía. Notas más marcadas, florales, herbales, cítricas. Entonces, sí, hay diferencia. Sí, pero recomendación, métanse a la página del laboratorio de las levaduras y ya pueden ver las fichas técnicas ahí. Sí, Félix Juan, en dinero. Tienes que hacer un costeo, Félix, de qué estilo vas a hacer y a cuánto lo vas a vender. Pero sí, sí tienes algo de margen de ganancia. ¿Qué implica aquí? Bueno, es que hay que tomar en cuenta cómo la estás vendiendo, si estás en un restaurante, si ya te registraste en Hacienda. Tomar en cuenta las etiquetas, el registro de marca, etcétera, etcétera. De que sí deja, pues sí, sino no habría tantas cervecerías ni tantos cerveceros independientes. José Crash, ¿con esta receta se puede elaborar cerveza sabor maracuyá? Sí, sí se puede. De hecho, es la base con la que yo hago las cervezas de frutas. Pablo Peralta, Elba, ¿sabrás cuáles son los pasos a tener en cuenta para poder comercializar una cerveza artesanal, dermatología, legales, etcétera? Pues primero tienes que definir qué estilo vas a hacer, vas a tener que hacer el registro de tu marca, tienes que registrarte en Hacienda, si es que lo vas a hacer de manera legal, registrar tu código de barras, que otra cosa. Pues son muchas cosas, eso ya necesita una asesoría y se necesita que definas bien tu proyecto. La gente tiene idea de venderla, pero a la hora que sale, se encuentra con esas cositas. Entonces hay que ver dónde lo vas a hacer, si lo vas a hacer en tu casa, cuántos litros lo vas a hacer, si ya preferiste comprarte un equipo. O sea, son muchas cosas para poder definir tu proyecto. Quisiera que hagas una neipa, la hacemos. Walter Tumalí, perdón, te saludo desde Ecuador, saludos Walter. Ezequiel Galvarino, saludos desde Argentina. Alex Condori, saludos desde Bolivia. Daniel Cabello, ¿qué opinas de la gente que se murió e intoxicó por andar siguiendo tutoriales de tus videos? Pues hasta ahorita no sé de alguien, si tú sabes, pues coméntame, ¿no? Sí, este, se me hace demasiado de mal gusto tu comentario, pero bueno, respetable cada quien. A ver qué nos dicen los demás compañeros. Dice Alberto Rodríguez, hola, saludos. Rafael Hernández, cálmate, Daniel. Este, Carlos Guzmán, ¿tienes algún contacto en Perú para comprar insumos? Te agradecería el dato. En Perú tienes a Elizabeth Jenny de Perú Beer Casa Cervecera Artesanal. Así la encuentras en Facebook. Este, soy Quina. No es porque quiera sufrir, solo que ya tengo algunas maltas y levaduras y quiero aprovecharlas. Ok, bueno, creo que, creo que me tienes en Facebook, ¿verdad? Escríbeme por ahí, por favor, para checar bien a fondo tus dudas. José Crash, muchas gracias. Entonces, aquí también me gustaría que en el próximo video haga un estilo brown ale. Saludos desde Chimalacán, Estado de México. Fíjense que las opiniones en cuanto a los estilos de cerveza están muy orientadas hacia los estilos americanos. En general, lo que veo que más piden son pale ale americano, ipas y neipas, como que les gustan las cervezas nebulosas. Voy a organizar el calendario para que todos sepan que viernes vamos a hacer cada cerveza. Y, bueno, en cuanto a la elaboración o qué es lo que van a necesitar, bueno, ya el próximo tutorial que vamos a ver o el próximo video, vayan consiguiendo este. No es imperativo ni es de que fuerzas lo tengas que conseguir, pero si lo tienes, excelente. Vas a necesitar un refractómetro. Digo, ahorita eso no es indispensable. El que sí es indispensable es este. Es tu, ¿cómo se llama? Ah, se me olvidó. El densímetro o hidrómetro de triple escala. Es este. Creo que lo abrí al revés. Sí, lo abrí al revés. Sí, con este vamos a saber la densidad o la cantidad de azúcares disueltos en el mosto y nos va a ayudar a determinar el porcentaje de alcohol por volumen que va a tener nuestra cerveza. Si ya la vamos a hacer a partir de grano, ya empiezan a conseguir uno. Este también es de cajón. Este sí o sí lo consigues porque vamos a tener que estar midiendo la temperatura durante todo el proceso. Este es un termómetro. El mío es de laboratorio. Bueno, pues yo como me dedico a la química, pues obviamente compré uno de laboratorio, ¿no? Pero pueden usar los de cocina, los que son para chefs. Con que te mida hasta 68 grados Celsius, ya la hiciste. Necesitamos, bueno, la probeta en la que vamos a sumergir el densímetro para poder determinar la cantidad de azúcares. Ya necesitamos una coladera como esta. Yo la mía la compré en Sam's, pero también te la venden en lugares donde venden cosas de acero inoxidable, tu palita de rigor, tus dos ollas. Ya no es una olla como la que teníamos, ya son dos ollas, de preferencia con tapa, las dos. Y otra cosa, tu bolsita de hielo. ¿Qué más? Pues ya, ya parece que prácticamente es todo. Ah, para moler, si no tienes un molino en casa, puede ser un molino de nixtamal, si lo tienes y no con tu licuadora, te sirve. Que, bueno, de la misma manera yo tengo mi molino, pero me gusta que ustedes también lo hagan, porque pues a veces no estoy disponible o compren sus cosas en otras partes y no les muelen la malta. Entonces, esta vez estoy mandando los kits así, así sin moler, para que ustedes lo puedan moler en casa y puedan ver las texturas, cómo debe de quedarles el grano, etcétera, ¿sí? Entonces, parece ser que hasta aquí es todo lo que vamos a necesitar para el próximo viernes. Entonces, estamos ya casi a 10 minutos de finalizar. Vamos viendo más preguntas de los compañeros. Dice Wigwinator, la cerveza solo te mata si no sabes beber, pero solo aguantan tomar Tecate Light. Si solo aguantan tomar Tecate Light, no se preocupen por las artesanales. No hagas caso a malos comentarios, Selva, es parte de las redes sociales. Entonces, Rich, Encalada, buena tarde, saludos desde Mérida, Yucatán. ¿Me podrías dar bien el dato por correo de las levaduras para temperaturas altas? Gracias. Sí, Rich, escríbeme a hagamoscerveza arroba gmail punto com, por favor, porque se me va el avión y se me olvida. Luis Suárez, saludos, Selva, desde la Ciudad de México. Me encantan tus videos, tengo una cocina de cerveza para 80 litros y sigo esperando cosas de China en acero inoxidable. Excelente, esperemos pronto puedas empezar, Luis. Alberto Rodríguez, ¿se podrían formar otros alcoholes metanol u otros alcoholes ramificados tóxicos debido a un mal manejo en tu proceso? Eso es más en destilados, Alberto. Nosotros estamos haciendo nada más una fermentación. Bueno, igual tenemos a los compañeros Paulina y Raúl, ellos hacen destilados, hacen whisky. Creo que aprovechando los que estamos aquí, ellos pueden explicarnos más eso. Pero en cerveza es muy poco probable que se te forme metanol y todo eso. ¿Qué tal? Con relación al metanol, bueno, es un subproducto que sucede durante la fermentación. Pero el ingrediente principal que provoca el metanol en bebidas alcohólicas es las pectinas. La pectina es transformada en la mayor parte de ella en metanol durante la fermentación. Pero en bebidas de baja gradación como la cerveza, el metanol es muy bajo el nivel de metanol que tiene. En destilados, a diferencia de la cerveza, lo que se hace es concentrar todos los alcoholes que existen en un fermento. Entonces, si la base del fermento fue hecha a partir de frutas que tienen pectina, la fermentación, la levadura va a crear metanol y al destilar se va a concentrar este metanol y va a hacer una concentración todavía mucho mayor ya en el destilado de la que había en puro fermento. Y eso es lo peligroso que puede haber en una destilación si no se hace un apropiado corte de los distintos alcoholes durante la etapa de destilación. Pero es un subproducto natural de la fermentación y que en bebidas de baja gradación es muy insignificante. Y si se están utilizando granos como la malta, el contenido de metanol que hay en una cerveza es bajísimo, salvo que se hayan agregado frutas que contengan pectina. Puede ser un poco mayor, pero aún así es muy bajo el contenido de metanol que hay en una cerveza. Muchas gracias. Espero que ya haya aclarado la duda. Gracias a Raúl Damasco por aclarárnosla. Les comento que ellos también hacen whisky y también lo venden. Digo, bueno, ya que se vayan a la página de Mythology en Facebook, ya les preguntan por el whisky. Ok. Juan Carlos, gracias. Juan Carlos Sánchez, Arturo Arellano. ¿Cómo se aumentan los grados de alcohol en la cerveza? Es directamente proporcional a la cantidad de malta o extracto de malta que hayas adicionado. Más malta base quiere decir que vas a tener más azúcares y, por ende, más producción de alcohol. Más extracto de malta, como con el que hicimos esta cerveza, también les va a quedar más alcohólica. A ver, aquí te veo excelente el título de la licuadora. Muchísimas gracias. Ya casi nos vamos, muchachos. A ver. Soy Kino nos dice, para la maceración, ¿recomiendas una hielera? Yo llegué a usarla. La verdad, es mucho cochinero. Yo con dos ollas, tú ves, se me hace más limpio, más fácil, más sencillo. Pero si ya tienes una hielera en tu casa, pues, aprovechala. Nada más, se me hace muy cansado manipular tanto el mosto. Ok, impecable, Elba. Muchas gracias por el feedback. Gracias, Pablo. Carlos Guzmán, Elba, tal vez un día podrías explicar solo insumos, levadura, mosto, lúpulo y cómo combinarlos de forma conveniente. Sí, con mucho gusto, Carlos. De cualquier manera, tengo una lista de reproducción donde hablo de los insumos como para principiantes. Y tengo un video de 16 minutos donde habla del lúpulo y sus derivados. Si tienen oportunidad, métanse a nadar entre los videos. Ahí están. Rafael Hernández, tu invitado me parece conocido. ¿También fue a Ciencias Químicas? No, no son de aquí o sí eres de aquí. ¿Son de Chihuahua? Bueno. Bueno, no sé de Chihuahua, pero no sé. Ah, es que él es ingeniero en electrónica y de aquí parece que no, no es, no es orgullosamente Cusey. Ok, saludos desde Ciudad Juárez, Tomás. Ah, mira, Paulina es de Ciudad Juárez. Paulina, sí, se nos vino desde allá hasta acá, esta apatía adoptiva. Chafa forever. Es cierto que la levadura, al ya no encontrar nutrientes en el medio, empieza a comerse a sí misma. Muy cierto, se produce el fenómeno de autólisis, se comen unas a otras y empiezan a tener sabores desagradables en la cerveza. Carlos Guzmán, gracias por tomarte el tiempo de compartir con nosotros tus conocimientos. Los verdaderos cerveceros te agradecemos y valoramos. Gracias, Carlos. Tomás, Tomás, foto uno. Ayer guardé en frasco oscuro mi mosto y aún no empieza a fermentar. Tarda aproximadamente 12 horas en empezar la actividad, Tomás. Te recomiendo que agarres tu fermentador y lo muevas un poquito. Este, Artur, saludos. No me fijé hasta dónde llenaste las botellas. Pues, como me las van a comprar y son comerciales, las llené como hasta aquí. ¡Ay! Ya se vio la etiqueta, déjamela, volteo hasta aquí. Aproximadamente 355 mililitros. Ok, gracias, Eva. Te contacto por correo. Perfecto, gracias, Rich. Alejandro Herrera. Hay sitios en la web que recomiendan de 2 a 4 litros de agua por kilo de grano. Esto daría una graduación alcohólica mucho mayor de la que prepararás la próxima semana. A ver, ya me hicieron, me dejaron así. De 2 a 4 litros por kilo. Bueno, pues, necesitaría hacerla con eso para decirte, es que ya tengo yo mis medidas y es lo mismo que he estado usando. Yo normalmente para un kilo de grano yo uso hasta 6 litros. Entonces, sí, sí quedaría muy, muy alcohólica. De hecho, yo no sé cómo podrían hacerlo con tan poquita agua. Alfredo Mamani, buenas noches, ¿cuánto es el costo de producción de un lote y cuántas botellas sacas? Híjole, ya ni me acuerdo. Es que ahorita estoy haciendo lotes chiquitos. Creo que eso se los voy a deber, voy a ponerme a sacar costos. Ahorita mis lotes son de 60 litros. Y no, no recuerdo ahorita el costeo. Ya lo he hecho varias veces y diario se me olvida. Pero sí sacas buena utilidad. No como para comprarte un Ferrari, ¿verdad? Pero por lo menos para vivir decentemente. Si tienes una venta constante, sí. ¿Cuántas botellas sacas? ¿Te he explotado una cerveza? Sí, sí me he explotado. Muchas veces cuando iba empezando, sí. Me explotaron, se me contaminaron. Me llegaba a salir muy alcohólica. Me llegaron a salir mostitos así. Todo me ha pasado. Michael Valdivia Ferroba. La última para la molienda de granos. ¿Qué tipo de granos son los que suelen moler más? Todas las maltas se molen. Muy buena pregunta. Cuando yo hago cerveza a partir de grano, trituro. O sea, no la muelo así a polvo. Yo trituro el grano de la malta base. Por lo regular yo uso. Alguien me preguntaba que si se podía usar 6H. Sí puedes, pero es otro show porque la 6H trae más enzimas y trae más proteínas. Y hay que hacer otro descanso, un escalón. Y ya las maltas 2H es menos complicada. Ahora viniendo a la pregunta de Michael Valdivia. Para Peile, trituro el grano, ¿sí? Pero si ya voy a hacer cervezas de especialidad que llevan maltas negras, oscuras o ya otro tipo de grano. Separo las maltas. Trituro mi malta base normalita. Y las maltas de especialidad las muelo a polvo. Y las agrego como hasta una media hora después de que empezó la maceración. De cualquier manera eso lo vamos a ver aquí. Sí, lo vamos a ver así en vivo. Y lo voy a enfocar para que ustedes vean. Y voy a poner cómo la estoy moliendo para que vean qué tan fino me queda. Sí, entonces, pues no hay problema. Todo lo vamos a ver aquí. Y, pues, bueno, muchachos. No me queda más que agradecerles haber seguido el tutorial en vivo. Nos vemos la próxima semana. No dejen de seguir mis redes sociales. Ya que ahí les voy a poner cada semana qué cerveza vamos a estar haciendo. Por si alguna le interesa, pues, ya saben que aparte en el día estoy viendo la opción de hacer el tutorial un poco más temprano. Empezar a las 5 de la tarde. Pero, bueno, no sé cómo andemos en diferencia horaria con la mayoría de los compañeros que nos ven. Ya me dicen o no si les beneficia que sea una hora antes. Y, bueno, mis redes sociales, Elba Copado Cervecera en Facebook y Hagamos Cerveza. Mi correo electrónico es hagamoscerveza.gmail.com. Hoy, en la lona de atrás, si lo notaron, tengo el número y el correo electrónico de uno de los fabricantes de equipo que tengo más tiempo de conocer aquí en Guadalajara. Se llama Francisco Covarrubias y con él estoy mandando a hacer mis equipos para hacer cerveza. Por si le sirve el dato y estás aquí en México, es una persona muy confiable, tan confiable que me estoy atreviendo a, pues, a recomendarlo así en vivo. Entonces, mi próximo equipo de cerveza me lo está haciendo él. Entonces, le pedí que me presta una lona, nada más que me quedó un poco grande la lona. Y, bueno, pues, muchas gracias, muchachos. Nos vemos hasta la próxima semana. Recuerden que la cerveza nos une.